Hay un problema de reparto proporcional entre tres amigos que compran un décimo de lotería. El primero paga 5 euros, el segundo paga 7 y el tercero paga 8. Es decir, en total han pagado 20 euros. Si tienen que repartirse un premio de 300.000 euros, vamos a ver cada uno de ellos la cuota de proporcionalidad que tienen. Hay varias formas de hacer este problema y esta es una. Pues es, viendo que el primero tiene una cuota de 5 de cada 20, el segundo 7 de cada 20 y el tercero 8 de cada 20. Pues bien, si ahora multiplicamos cada uno de ellos por 300.000, que es la cantidad que hay que repartir, sacaría por lo que le corresponde a cada uno de ellos. Así, el primero le correspondería un valor de 75.000 euros. Si hacemos estas operaciones en el segundo, nos daría 105.000 euros. Y el tercero, que nos daría un valor de 120.000 euros. Ya hemos hecho el reparto proporcional. Si sumáramos estas tres cantidades, lógicamente nos tendría que dar los 300.000 euros que hemos repartido. Vamos ahora a hacer otro problema, también de reparto directamente proporcional, pero lo vamos a hacer de otra forma. Entonces, vamos a repartir directamente proporcional a 3, 4 y 5, de tal forma que 3 por la constante de proporcionalidad, que será lo que le corresponde al primero, más 4, más 4 por la constante de proporcionalidad, que es lo que le corresponde al segundo, más 5 por la constante K, que es lo que le corresponde al tercero. Entonces, esto tiene que ser igual al total que tenemos que repartir, que son esas 600 papeletas. Y aquí calculamos la constante de proporcionalidad, que sería 600 partido por 12, es decir, K sería 50. Y entonces ya sabemos lo que le corresponde a cada uno, así, al primero le correspondería 3K, que es lo mismo que 150 papeletas. Al segundo le correspondería 4K, es decir, 4 por 50, 200 papeletas, y el resto de papeletas al tercero, que es igual que, es decir, 5K, 5 por 50, que son 250 papeletas. Un reparto directamente proporcional, al igual que hicimos antes, si sumáramos las papeletas de cada uno de ellos, nos tiene que dar 600, que es lo que hemos repartido. Pero ahora es directamente proporcional, porque vemos que conforme aumenta el número, aumenta el número de papeletas que tienen que recibir. Y vamos aquí a hacer un último problema, también de reparto proporcional, y lo podemos hacer por cualquiera de estos dos métodos que hemos visto. Entonces, si lo hacemos por el primero, tenemos aquí 24, 30 y 36. Como el número total, la suma de todo esto, da 90, la cuota del primero será 24 entre 90, esa es su cuota, por los 1.800 que hay que repartir. Y esto da un total de 480 euros para el primero. El segundo sería 30 de 90, que multiplicado por 1.800, daría 600 euros correspondiente al segundo. Y el tercero tendría una cuota de 36 de 90, que multiplicado por 1.800, nos daría 720 euros. Pues ya tenemos hecho el reparto, de tal forma que si sumamos todas estas cantidades, nos tienen que dar los 1.800 euros que hemos repartido. Y así quedaría este problema terminado de reparto directamente proporcional.